Hola, buenas tardes. Bueno, tal como decía mi presentación, vamos a hablar de algunos problemas que se dan en terreno, en la instalación de anclajes químicos. Bueno, sabemos que los anclajes químicos han llegado a las obras a solucionar un montón de problemas. Antiguamente, cuando no teníamos este tipo de soluciones, este tipo de productos, solamente podíamos pensar en anclajes preinstalados. Es decir, dejar las barras pasadas o dejar un anclaje preinstalado, cosa después llegar y hormigonar sobre él. ¿Ya? Un montón de problemas podían existir en ese tipo de instalaciones, ya que no siempre podíamos tener la información fidedigna de lo que realmente íbamos a anclar. Por lo tanto, ¿qué terminaba pasando? Se terminaban cortando las barras para poder hacer una nueva instalación. ¿Ya? Este tipo de productos nos permiten que una vez ya tengamos lo que vamos a anclar, encima podemos perforar y podemos instalar. Bueno, los anclajes químicos nos permiten, tal como decía Gustavo, anclar barras de construcción, anclar varillas, varillas especiales e incluso varillas huecas. Podemos fijar estructuras, podemos fijar, hacer refuerzos estructurales, podemos hacer reemplazos de elementos. O sea, nos sirven para solucionar un montón de problemas. Cuando nosotros visitamos la oficina de ingeniería, nos damos cuenta que en realidad los ingenieros tienen súper claro qué es lo que tienen que hacer para diseñar anclajes. Es decir, tienen súper claro que tienen que considerar las cargas a las que va a estar sometido. Por ejemplo, cargas de tracción, cargas de corte, cargas combinadas. Y también saben que hay algunos anclajes que soportan cargas estáticas y otros que son capaces de soportar cargas dinámicas, como sismos, viento, etcétera. Pero, lamentablemente, no están muy claros en que los anclajes químicos, al igual que todo anclaje posinstalado, tienen que tener ciertos requerimientos, tienen que cumplir ciertos requerimientos de geometría. Por ejemplo, tal como decía Gustavo, la distancia entre ellos o la distancia al borde, ya que el anclaje transfiere todo el esfuerzo hacia el material base. Por lo tanto, es súper importante que se considere que si tenemos un mal material base, vamos a tener un mal sistema de anclajes. ¿Ya? Bueno, yo les voy a hablar principalmente de un estudio que se hizo en Estados Unidos con respecto a la instalación de los anclajes químicos. Este estudio se hizo en cinco estados en Estados Unidos. Se hizo en Illinois, Florida, California, Pensilvania y Nueva York. Y aquí vamos a hablar un poco a grandes rasgos de lo que ellos evaluaron, de lo que ellos vieron en terreno. Este estudio lo hacen unos ingenieros expertos de la CI, después del accidente que hubo en Boston, en el túnel de Boston, en que fallaron unos anclajes químicos y el túnel era el que llevaba al aeropuerto de Boston. Es decir, era una arteria súper importante. Y a pesar de que, más encima, murió poca gente, murió poca gente, pero en realidad estuvo cerrada la vía muchos meses por investigación. ¿Por qué había pasado? Este estudio se hace en el año 2003 y se dan cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, como sabemos, uno de los factores súper importantes en el momento de instalar anclajes es seguir las instrucciones del tipo de broca a utilizar, el diámetro de la broca a utilizar y la profundidad de empotramiento. En terreno se dieron cuenta que de 26 aplicaciones que vieron, solamente en un 38% de los casos respetaban el tamaño de la broca. Estos son factores súper importantes porque si es que no tenemos la broca adecuada, vamos a incurrir en errores. Ya no estamos llegando a la misma resistencia que nosotros pensábamos en terreno. Cuando no tienen tope de profundidad el equipo con el que están perforando, tampoco tienen la certeza de cuánto es lo que están dejando anclado el anclaje. Y se dieron cuenta que solo en un 23% de los casos usaban un profundímetro. Es decir, prácticamente se hacía al azar. Aquí se ven un poco unos ejemplos en que ahí, por ejemplo, se dieron cuenta que no pudieron anclar donde correspondía porque lo más probable es que se hayan topado con fierro y tuvieron la brillante idea de hacer otra perforación al lado. Mira, esto es tan típico que llega a doler la guata. O sea, lamentablemente, como les decíamos, con un tema de espaciamiento, este anclaje está soportando alrededor de un cuarto de lo que debería soportar. Porque está tan pegado al otro que se están anulando entre sí. Y acá, que deberíamos tener cierta resistencia, no la estamos teniendo. Ejemplo de muy mala aplicación. ¿Qué pasó aquí? Lo más probable es que hayan tenido una broca menor a la indicada. Y como no entraba la barra, ¿qué hicieron? Martillarla. Cuando tenemos este tipo de aplicación, lo más probable es que el anclaje que estemos anclando también se había reducido un montón, ya que se está llenando de burbujas de aire. Aquí vemos una instalación un poco mejor. Digamos en que se toma en consideración una plantilla, en donde ellos saben dónde van a perforar y también consideran un profundímetro. Acá vemos un poco qué pasaba con la inspección en estas instalaciones. Lamentablemente, hay muy poca inspección. Y aquí voy. Aquí esta es una partida súper importante. Es tan importante como el hormigonado, es tan importante como la enferradura dentro de una obra. Y lamentablemente no se le está dando la importancia. Si se dan cuenta, en Estados Unidos, en Illinois, de siete casos que ellos observaron, en cero hubo inspección. En Florida, en uno. En California, sí. Hubo inspección. Pero es que en California realmente es un caso especial. Ya que han tenido tantos desastres, que ellos ya tomaron conciencia y realmente todo lo controlan. Pero ni en New York, ni en Pensilvania hubo inspección. ¿Qué creen que pasa en Chile? Igual lo peor. ¿Ya? Entonces, estamos tratando de que, de llegar a inspección técnica también. Y decirles, porque mucha gente, muchos inspectores, lamentablemente no saben qué tienen que controlar. Entonces, digamos un desafío de todos en este tema. Inyección y limpieza. ¿Todo el mundo sabe cómo se instala un anclaje químico? ¿Más o menos? Ya. Mira, el proceso clásico es, se perfora, se limpia y se inyecta el adhesivo desde el fondo de la perforación hacia afuera, tratando de dejar dos tercios de esta perforación cubierta con el químico y luego insertar la barra o varilla en forma, roscándola, para que aseguremos que toda la barra o varilla quede cubierta con el químico. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos. ¿Se dieron cuenta en este estudio que no todo el mundo lo hace así? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en vez de inyectar desde el fondo de la perforación hacia afuera, lo hago al revés? Mucho aire, ¿cierto? Me llamo de aire, no tenemos ni una certeza de que realmente no esté con burbujas esa perforación. También se dieron cuenta que no todos los anclajes químicos que utilizaban tenían un correcto instructivo. También se dieron cuenta que la gente que instalaba no se preocupaba de leer los instructivos. Entonces, moraleja es, la idea es que salgan de acá sabiendo que el que va a instalar un anclaje o que instruyan al que va a instalar un anclaje, que por lo menos tiene que saber leer las instrucciones de los químicos. Cada químico tiene un diferente protocolo de limpieza. Cada químico recomienda según el diámetro de la varilla, el diámetro de la broca utilizar, el tipo de broca, etc. Aquí vamos a ver un ejemplo un poquito burdo, pero a la larga es querer mostrar que no todo el mundo... Cuando tú das una instrucción y no muy cerrada, cada uno escucha y entiende lo que quiere. La instrucción decía limpiar y soplar el orificio. Cualquier contaminante deberá ser removido por los medios... Él lo está soplando. Él está haciendo lo que él entendió por soplar. ¿Ya? Esto es más que nada para que quede claro que la gente no lo instala mal porque quiere, sino que simplemente a veces no se le da la correcta instrucción. Cuando un proveedor dice soplar la perforación, lo más probable es que nos estemos refiriendo a un bombín o a un compresor. No nos estamos refiriendo a que soplen con la boca. Entonces, por lo mismo, instrucciones más cerradas. Eso es tirón de orejas para nosotros los proveedores. Instrucciones más cerradas de cómo hacerlo. Entonces, le digo la moraleja que aunque los instaladores quieren hacer un buen trabajo y ponen empeño en hacerlo, si es que nosotros no les decimos y no estamos pendientes de lo que están haciendo, lo más probable es que no lo hagan bien. Este es un gráfico que muestra a grandes rasgos la diferencia de resistencia que puede tener un anclaje cuando hay deficiente limpieza. Yo creo que este gráfico incluso es bastante generoso porque yo he visto anclaje salir con la mano cuando no están bien limpios. Conclusiones. Instrucciones para los ingenieros, por favor. Especificaciones súper cerradas. Mientras más cerrada la especificación, menos posibilidad de error hay. Capacitación y certificación de los instaladores. En este minuto hay nuevos cambios en el ACI 318. Si se acuerdan del ACI 318, cuando empiezan a nombrar los anclajes químicos en el ACI 318-2011 y lo he nombrado como un apéndice, el apéndice D, ¿cierto? ACI 318-2014 cambia y es un capítulo completo de anclajes y ya incluye los anclajes químicos dentro del código. Ya no es un apéndice. Y entre las cosas que menciona es que los instaladores de anclajes químicos que vayan a hacer instalaciones horizontales o sobrecabeza tienen que estar certificados. ¿Ya? Si es que nosotros... ¿Cuánto nos va a afectar directamente a nosotros? Cuando la NSH se modifique. La NSH 170 cambia el próximo año. Y va a cambiar aludiendo a ACI 318-2014. Por lo tanto, ahí pasa a ser legal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que los instaladores estén capacitados para ese momento. ¿Ya? ICH en este minuto es el encargado de dictar estas capacitaciones. Porque son ACI y de Can Chile. Porque ACI dice, tiene que estar certificado según ACI. No es un certificado cualquiera. No es un certificado que le da el proveedor. ¿Ya? Para nosotros sería súper fácil. Pero no es así. Tiene que estar certificado bajo ICH en este minuto. ¿Ya? Lo otro, la correcta inspección. Estamos en Chile. ¿Ya? En Chile, si lamentablemente nosotros no tenemos una inspección encima, lo más probable es que hayan errores. Lo otro, tratar de utilizar todas las tecnologías. Nosotros, los anclajes y todos los proveedores estamos tratando de innovar y siempre tratar de llevar un poco más allá el tema de que no todo esté en manos del operario. Mientras más cosas podamos emitir con tecnología, mejor. Y ya se encuentran en el mercado algunos productos que nos ayudan para esto. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.